¿Cuántas personas tiene una persona allá en el cielo que no se dejó de despedir y se fue así como el viento? ¡Para aquellas estrellas en el cielo! ¡Esta canción! Cuando vivía con mi madre, mi madrecita me cuidaba Y ahora que en el cielo está, yo no sé qué voy a hacer Y ahora que en el cielo está, yo no sé qué voy a hacer Al cementerio yo me voy, para restarle su tumba Al cementerio yo me voy, para restarle su tumba Y perea mi Dios, que ya la tenga en su gloria Y perea mi Dios, que ya la tenga en su gloria Con diez años, madrecita linda Tomito y la lorre en el cielo Montesicos andinos, el reflejo de la calidad ¡Vamos! ¡Vamos! La mayor pena del mundo Es la que yo he vivido Cuando tenía veinte años, a mi madre he perdido Cuando tenía veinte años, a mi madre he perdido Cuando vivía con mi madre, mi madrecita me cuidaba Cuando vivía con mi madre, mi madrecita me cuidaba Y ahora que en el cielo está, yo no sé qué voy a hacer Y ahora que en el cielo está, yo no sé qué voy a hacer Al cementerio yo me voy, para restarle su tumba Y pedirle a mi Dios, que ya la tenga en su gloria Y pedirle a mi Dios, que ya la tenga en su gloria Hasta la iglesia llegué, para tratar de comprender Lo que a mí me pasó, porque Diosito se la llevó Muy solito me quedé, en este mundo a padecer Muy solito me quedé, en este mundo a padecer Llega desde Guarantá, los hermanos, allá ven ese bronzer Hasta la iglesia llegué, para tratar de comprender Lo que a mí me pasó, porque Diosito se la llevó Muy solito me quedé, en este mundo a padecer Muy solito me quedé, en este mundo a padecer Llega desde Guarantá, los hermanos, allá ven ese bronzer Diferencia a los demás Dilega desde Guarantá, los hermanos, allá ven ese bronzer S namely contour 机 ply